Si hubieran llegado dos minutos después, otro sería este cuento. Parecía tan fácil y todo se complicó. Si lo hubiera pensado mejor, no estuviera metido en tremendo lío. No te compliques la vida. La Catec te ofrece publicidad y marketing, turismo y hotelería. Dos nuevas carreras para el 2000. El desafío comienza en Catec. Dos minutos.